Pena que nada pueda justificarte Pensa que nunca, nunca te olvidaría Quizás de querer tu tiempo es el mejor Pensa que nunca, nunca te olvidaría Quizás de querer tu tiempo es el mejor Pensa que nunca, nunca te olvidaría Quizás de querer tu tiempo es el mejor Pensa que nunca, nunca te olvidaría Quizás de querer tu tiempo es el mejor Y luego te olvidaría